Representar 16 novenos. Como debajo hay un 9, necesitamos primero un círculo que tenga 9 partes iguales. Y como arriba dice 16, tenemos que pintar 16 de estas partes, pero como solo hay 9, falta, así que otro más, igualito tiene que ser. Ahora sí, ya podemos pintar esas 16 partes. Primero en este círculo, como hay 9 partes, vamos a tener 9 partes pintadas. Y de ahí para 16 faltan 7 más, ¿verdad? Para completar. Así que por acá vamos a completar esas que faltan, que serían 7. Y listo, esta es su representación.